En la Coca-Cola, todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente. Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al plomero, al experto para destapar la taza del baño. El plomero, con sus diferentes instrumentos, no puede resolver y no expide. Dame cinco bolivianos, ocho bolivianos, ¿para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos y ya está destapado la taza del baño. Imagínense qué químicos tendrá la Coca-Cola. Mejor tomar la chicha de maíz que la Coca-Cola, que la Coca-Cola hace daño. Se lleva adelante la cumbre del clima en Cochabamba.